Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un en vivo más, a una transmisión más de 24-7 con Vanevane de hoy día miércoles, miércoles 29 de junio de 2022. Chicos, cuéntenme, ¿me pueden escuchar? Tuvo un problema antes de comenzar esta transmisión, no funcionaba el micrófono y entramos en pánico, pero bueno, cambiamos los cables y al parecer era un problemita de un cable, entonces, estamos aquí, cuéntenme, ¿me pueden escuchar bien? Me escuchan bien porque le movimos varias cositas, entonces no sé si le cambié el audio, alguna configuración. Si me escuchan bien, por favor, escríbanme en los comentarios si me pueden ver también. Sí, si me pueden escuchar, bien, chévere, chicos. Hola, muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta transmisión en donde vamos a hablar de tres casos, dos actualizaciones y un caso nuevo que les voy a presentar el día de hoy y que fue una solicitud de uno de ustedes que me escribió por correo para pedirme que presentara este caso en un 24-7 con Van Van. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, chicos. Y, como siempre, voy a utilizar los primeros cinco minutos de esta transmisión para mandar saluditos, para comunicarme con ustedes y así le damos tiempo a que YouTube les avise a más personitas que estamos conectados. Entonces, activemos el chat y voy a saludar a la primera personita que escribió en el chat el día de hoy. Y la primera personita que escribió en el chat es... ¡Uy! Un momentico. Un momentico, un momentico, chicas. Como tuve que... ¡Ahí está! Como tuve que... ¡Ahí está! Un besito para Yubi Juárez. Gracias por estar conectada el día de hoy y por haber escrito en el chat. Lo que pasa es que no estaba el chat. Pero como tuve que apagar todo el programa y reiniciar la computadora, se borró la configuración del chat. Pero ahí estamos. Ahí estamos ya. A ver, chicos. Vamos a seguirlos saludando. Mayra Amaya dice, Vane, ¿te diste cuenta que hay nuevos indicios del caso de Angie Peña? Saludos desde Honduras. ¡Me encanta! Sí, Mayra. De eso vamos a hablar el día de hoy. Va a ser con el primer caso que vamos a comenzar. Vamos a hablar de los nuevos indicios del caso de Angie Peña, lo que se está diciendo. Y si alguno de ustedes son de Honduras y tienen más información, pues comenten en la sección de comentarios para informarnos más. Pero sí, con ese caso vamos a comenzar el día de hoy. Norita dice, Hola, Vane. Se escucha muy bien. ¿Cuándo habrá novedades de Claudia Agüero de Puerto Montchile? Saludos desde Argentina. ¿Sabes, Norita, qué es el caso de Claudia? Claudia. Mira, me da mucha tristeza, al igual que muchos casos que se quedan en el olvido, el caso de Claudia es uno de estos. Hay tanta información, tanto por dónde empezar a investigar este caso, que la fiscalía no haga nada. Levanta muchas sospechas de la persona que está detrás de este caso. Entonces sí. ¡Mila! ¿Quieres salir en...? ¿Quieres saludarlas? A ver, chicos. Un besito para María de los Ángeles Loyo Rodríguez. Dices, Tiempo sin estar en un en vivo. Bienvenida, María de los Ángeles. Gracias por estar en esta transmisión. Zaira Tinoco dice, Una hondureña te envía saluditos desde Nueva York. Un besito, Zaira. Daniela Santos me dice, ¿Cómo te ha ido con Mila? Espero tu semana vaya bien, Vane. Gracias, Dani. Para ti también, muchísimas bendiciones. Mila se acaba de esconder en la parte de atrás, así que si ven que esto se mueve, es Mila. No se asusten, no son fantasmas. Y está muy bien. Ya sacamos cita para el 28 de julio. Pueden creer. O sea, un mes después, recién Mila va a tener su cita para su chequeo de cuerpo completo. Y ojalá esté sanita. Un besito para Marcio Zúñiga. Dice, Hola de nuevo. Logro un en vivo. Saludos desde Honduras. Hay mucha gente de Honduras. Besito a todas las personas, a mis hondureños. Un beso enorme. Un besito para Verónica Zamanigo que nos escribe desde Ecuador. Dice, Vane, gracias por mantenernos informados. No, gracias a ustedes, chicos, por estar conectados conmigo y buscar siempre hacer sonar estos casos. Sandy Casali dice, Hola, Vane, linda. Amo a tu gatita. Saludos desde Guatemala. Un besito hasta Guatemala. Bueno, Mila ya se acaba de poner en su casita. Se queda tranquilita. Ahí se pasa todo el rato mientras yo está haciendo los en vivos. Ahí sentadita conmigo. Es linda. Un besito para Karina y para Sofanny Caminero que nos escribe desde Pensilvania. Dice, Primera vez en tu en vivo. Haz el caso de Junior del Bronx. Okidoki, Sofanny. Silfarina, un besito, Sil, como siempre aquí conectada. Gracias por estar siempre presente en mis transmisiones y por mandarnos tantos buenos, buenas vibras, buenos deseos a Ángel, a Mila y a mí. Gracias. Un besito para ti. Un besito y un besito para Rosbelit Rivero. Dice, Hola, mi Vane. Primera vez que YouTube me avisa del en vivo. Siempre me ha tocado escucharlo y ha grabado. Un abrazote desde Nueva York. Ojalá que poco a poco YouTube comienza a avisarles más seguido porque sí, muchos de ustedes, del 90% de los suscriptores de mi canal, solamente el 10% a lo mucho, me dicen que sí les ha llegado el link de la transmisión. Y ahí el resto, no, YouTube no avisa. Entonces, ojalá que conforme vaya siendo más constante con las transmisiones, YouTube comienza a avisar. Espero. Michelle Martínez, dice, Nunca me lees. Un besito para Cuetsy. Hasta México. A todos los mexicanos, un besito y gracias por estar conectados el día de hoy. Un besito para Rocío del Pilar Ceballos Castillo, que nos escribe, no nos ha dicho de dónde nos escribe. Por aquí Yolanda Merino nos escribe desde México. Fabiola Reyes nos escribe desde Honduras. Y aquí veo a alguien desde Buenos Aires, a Cintia C. Dice, Hola, Vane, viéndote mientras estudio para mis exámenes de derecho y criminalística de la semana que viene. Es una agradable compañía. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Besitos, Cintia. Bendiciones para que esos exámenes salgan perfectamente y para que seas una excelente profesional, que luego hagas súper bien tu trabajo y que realmente resuelvas casos y des con la justicia. Entonces, chicos, vamos a mandarle buenas vibras a Cintia C, que en estos momentos está estudiando para su examen de derecho y criminalística. Dalal Zerdali Vlogs nos escribe desde Ottawa. Un besito desde la ciudad donde yo estoy. Un besito para Carmen Pardo, que nos escribe desde Panamá. Bueno, chicos, creo que ya vamos a comenzar con la transmisión. Veo que ya, 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 ya estamos conectados más de 300 personas. Somos 315 personas conectadas y 102 me gusta. Gracias, chicos, por darle me gusta a la transmisión sin haber comenzado aún. Gracias, gracias, gracias. Bueno, chicos, en estos momentos vamos a hacer, déjenme retirar un momentico el chat y vámonos con nuestro caso del día de hoy. Entonces, yo les decía que el día de hoy vamos a comenzar hablando del caso de Angie Peña, pero en total vamos a cubrir tres casos. Para el final vamos a hablar de un caso nuevo y los dos primeros casos son actualizaciones. Entonces, el caso de Angie Peña yo lo presenté en lunes criminalístico, lo presenté aquí en 24-7 con Bane Bane. Creo que no hice un martes de misterio de Angie Peña. Pero le he estado dando seguimiento junto a ustedes de este caso. Hemos estado detrás de la noticia, de los avances. Muchos de ustedes cada vez que hay una nueva información del caso de Angie Peña me lo han comunicado y en esta ocasión hicieron lo mismo. Me mandaron varias personas a todas mis cuentas contándome de que se sabía nuevas cosas del caso de Angie Peña. Inmediatamente me puse a la tarea de investigar de qué es lo que estaba sucediendo. Y lo que se decía básicamente, así en resumen, chicos, es que la titular de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, CICET, Suba Martínez Ibarra, dijo que en un comunicado, dijo que Angie Peña está viva. La joven que desapareció el primero de enero de este año 2022 y la que ya el día viernes se cumple siete meses de su desaparición y aparentemente no se sabía nada. O sea, las autoridades, el fiscal que estaba llevando a cargo este caso, la fiscal, no daba ninguna actualización de este caso. Sin embargo, vimos a esta titular de esta institución contra la trata de personas decir que Angie está con vida y que la tienen retenida. Que es un grupo de gente que opera en Honduras para llevarse a chicas y que están en varios países. Entonces, eso de ahí es algo que nosotros ya lo veníamos sospechando, chicos, porque cuando yo les presenté el caso, los primeros indicios del caso era, ok, Angie estaba en su moto acuática, ¿verdad? Ella estaba en Roatán, un lugar muy popular en Honduras, es muy turístico, es un lugar muy bonito. Y ella había ido con su mamá y su hermana a festejar el fin de año, a pasar allá, a recibir el año bien bonito. Entonces, de pronto ella estaba con su hermana, voy a hacer un resumen del caso para refrescarlo. Entonces, ella estaba con su hermana, se sube a una jet ski, ambas, pero su hermana se regresa. Y después el guía, que las llevó a las dos, dijo que Angie le pide que la deje sola. Él la deja sola en la jet ski y de pronto ella desaparece. Y no se supo absolutamente nada de la joven. Ahora, la primera hipótesis que se manejó en este caso fue la de un accidente. Y está bien, todos, inclusive la familia iba a decir, ok, se puede tratar de un accidente porque la moto no aparece, seguramente se chocó contra algo, vamos a buscarla. Pero durante estos siete meses, chicos, la familia ha buscado por su cuenta, ha contratado a gente por su cuenta para buscar a Angie. En los primeros días, las primeras semanas, cuando este caso estaba mediático, cuando todo el mundo estaba detrás del caso, querían saber qué es lo que haya sucedido, se comenzó, bueno, se vio realmente a un grupo de personas, de los investigadores, de autoridades, tratando este caso, tratando de buscar a Angie con vida, de buscar, si no estaba con vida, por lo menos su cuerpo. Y en medio de estas búsquedas fueron encontrando varias pistas y entre ellas está que aparece la moto acuática. No sé si ustedes recuerdan, aparece la moto acuática, pero antes de aparecer la moto acuática, apareció, ¿cómo es el, se me fue el nombre? Por ejemplo, el chaleco, el chaleco que ella llevaba y también, ahí ustedes pueden ver, la llave de la moto acuática. Entonces, luego se comprueba que efectivamente se trataba del chaleco y la llave que ella llevaba, pero no estaba Angie. También se encontró un aro de, o sea, un arete, ese arete que ella tiene en esa foto, ahí ustedes pueden ver, esa arete también se encontró. Entonces, esas fueron las pruebas, las pistas que fueron encontrando las autoridades cuando estaban buscando a Angie Peña. Sin embargo, el caso se quedó frío y durante prácticamente siete meses no hemos sabido de nuevas actualizaciones, de nuevos indicios. ¿Por qué? Porque el padre de Angie dice que lamentablemente a Angie no la están buscando, que la fiscal que lleva el caso de nombre Carla Zavala, repito, Carla Zavala, sabe, dice el padre de Angie, el señor de Walter Peña, él dice, la fiscal sabe, ella tiene los nombres, ella tiene las pruebas de las personas que están detrás del caso de mi hija, de la desaparición de mi hija, y sin embargo, no ha emitido ninguna orden de aprehensión. Eso es lo que dice el señor Walter Peña, chicas y chicos. Y lo que pide el señor Walter Peña es que cambien al fiscal, o sea, a la fiscal Carla Zavala. No quieren que ella lleve este caso porque no sabe si es que es una persona que no quiere hacer su trabajo, o si es una persona que está amenazada para que no intervenga, o para que deje el caso frío. La familia no va a dejar este caso, no va a dejar que esto quede así en el olvido, porque ellos están seguros que Angie está con vida. Unos suponen y dicen que tienen pistas de que ella está en Colombia, que la tienen en Colombia. Entonces, chicos, voy a ponerles la imagen de Angie en estos momentos para que si algunos de ustedes la llegan a ver en algún lado a esta joven, porque qué pasa con estos grupos organizados de tratas de personas. Les voy a contar más o menos cómo yo sé. Una de las formas en las que ellos se manejan, toman a jóvenes por la fuerza de un país y se la llevan a otro país, y las meten en casas, en pueblos alejados, y las tienen obligadas a trabajar ahí, hacer cosas que ellas no quieren, vender sus cuerpos a la fuerza. Y no pueden escapar. Entonces, es importantísimo, chicos, que si nosotros estamos en cualquier parte del mundo, estemos atentos a esta cara, a este rostro, a esta joven, y dar aviso a las autoridades, a los padres de Angie, contactarse con ellos y dar información. Porque la familia, repito, la familia sabe que a Angie se la llevaron. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta que en redes sociales nos hemos hecho, porque yo también me la he hecho, y cuáles son los indicios, las pruebas que tiene la familia para pensar que Angie ha sido tomada la fuerza por un grupo de estas personas que se dedican a la trata de personas. La familia ha dicho que en Ruatán opera un grupo de trata de personas, sí, y que es conocido por la gente del lugar, que es más, la gente del mismo lugar es la que le fue dando información al señor Walter Peña en todos estos meses. Pero es algo como que se dice, pero tienen miedo y las autoridades no indagan. No sé si tienen miedo o simplemente, o están, unos están detrás de, trabajan con ese mismo grupo de personas. No se ha dicho aún quiénes son las personas que están detrás de este caso, pero lo que dice el padre y también Sua Martínez Ibarra, que es la titular de la comisión CISES, de trata de personas, Sua Martínez Ibarra dijo que ellos han estudiado el caso, han visto todas las pruebas, y al no encontrar el cuerpo, y también por la forma en la que desapareció, que nadie la vio, esto se trata de una operación que es profesional, o sea, a la joven, para que nadie la viera, un grupo de personas que ya se especializa en esto, en desaparecer a chicas y llevárselas, están bien, bien organizados para que no queden pruebas, para que, y por último, las pruebas que fueron dejando, fueron justamente como que, para hacernos creer, que Angie había tenido un accidente, pero, muchos buzos, estuvieron investigando este caso, durante todos estos meses chicas, han estado en los arrecifes, una y otra vez, y no han encontrado nada, y para los profesionales, para los buzos profesionales, esto de aquí es, extrañísimo, super extraño, entonces, con todas estas pruebas, es que, la titular, de CISES, Sua Martínez Ibarra, ha dicho que, han levantado una alerta amarilla, una alerta internacional, entonces, esta alerta, va a estar en, 10 países, 10 países en donde se sabe, o sea, ciencia cierta, que operan, estas bandas, y bueno, ese ha sido, el caso, la actualización, del caso de Angie Peña, lo que dijo, el papá, es que, él le agradece, a la señora viceministra, Yulisa Villanueva, porque gracias a ella, ellos pudieron recabar, las pruebas fehacientes, para concluir, que su hija, está con vida, entonces, si chicos, esa es la, no información, que se tiene, del caso Angie Peña, y en estos momentos, voy a leer, sus comentarios, y, me está viendo la voz, a ver, activemos el chat, y Adira Contreras, dice, yo creo que, los que rentan las motos, saben quiénes, se la llevaron, así trabajan, esa gente, Arcángel dice, ella desapareció, el primero de enero, de este año, exacto, en Rotan, Karina, dice, ojalá pueda encontrarla, con vida, hermosa chica, sí, Jessica dice, de qué país era ella, y a dónde fue de vacaciones, la chica, es de Honduras, y fue a una parte, de Honduras mismo, en Rotan, que es muy popular, es muy turístico, voy a activar nuevamente, la foto de Angie, mientras estamos leyendo, para que ustedes la puedan ver, Silfarina dice, somos más de 530, gracias chicos, Angélica, bonita, dice Vane, no creo que el del jet ski, no está tan bien coludido, ajá, Adriana Aguilar, dice Vana, qué guapa estás, gracias, Melanie dice, hola Vane, recién llego, bienvenida Melanie, estamos hablando, de la actualización, del caso Angie Peña, en estos momentos, y ya estamos, leyendo los comentarios, y opinando, de lo que, se presume, ahora, que Angie está con vida, y que, la tienen, un grupo de personas, que se dedican, a la trata de personas, Luz, nos dice, la tomarían en lancha, gracias, Carolina Flores, dice Vane, hermosa, me encanta tu trabajo, saludos de Ecuador, un besito, hasta Ecuador, Marcia Mendoza, dice, investiguen los de los hoteles, eso es lo que han estado haciendo, los padres de Angie, han estado investigando, y por eso, es que han encontrado pistas, y saben ya, las personas, saben ya las personas, que están detrás de este caso, de las personas, que están metidas, en este, en este, por así decirlo, negocio, terrible, que es la trata de personas, un besito para Israel Sosa, que nos escribe desde Tijuana, y para Erika Lara, que recién llega, dice, Michelle, dice, ojalá la encuentren, aunque me da miedo, que le hagan algo, al saber que las autoridades, se acercan a ella, si, sabes que yo también, pienso lo mismo, o sea, por eso chicos, si ustedes pueden, en estos momentos, haga una pequeña oración, las oraciones son poderosas, y, mientras estamos hablando, de un caso, siempre, hagamos una oración, por las personas, que están, en estos casos, en este caso, en particular, Angie, si está con vida, está, en peligro, y, esperemos que alguien, encuentre un ángel, que la ayude, a salir, de eso, con vida, sana y salva, y regresa a los brazos, de su familia, Rosa Gabriela, dice, hola Vane, saludos desde Yucatán, un besito Rosa, un besito también, para Danita, que nos escribe, desde Buenos Aires, Pati García, dice, las autoridades, saben realmente, cómo operan, ese tipo de personas, pero como ahora, si sienten presión, dicen, ya saben, en qué países operan, exacto, hay mucha gente, muchas autoridades, que saben, de estas redes, y no hacen nada, y a la ciudadanía, nos hacen creer, que esto de aquí, son cuentos de hadas, que son como unicornios, ya, y por eso nosotros, a veces decimos, como que, será que eso existe, eso existe, chicos, pero las autoridades, no quieren que nos, que sepamos que existen, si saben, gracias, Elina Liuzco, por ese super chat, muchísimas gracias, Angélica dice, quise decir, que ellos son culpables, los de los jet ski, pero no hacen, ninguna investigación, y si son muy poderosos, las oraciones de Dios, los protejan, si es verdad, Angélica, Jané dice, Dios es poderoso, roguemos que aparezca, muy pronto, amén, Jenny Ramos dice, por lo mediático del caso, me da pena, que le vaya a pasar algo, bueno chicos, entonces, ese es el caso, de Angie Peña, voy en estos momentos, a retirar un ratito del chat, y, bueno, ya para concluir, quería decirles, que la familia de Angie Peña, la madre, y el padre de Angie, han estado, durante todos estos siete meses, nosotros no hemos visto, en las noticias, por ejemplo, no hemos visto, como que actualizaciones del caso, pero eso no quiere decir, que la familia, se ha quedado de brazos cruzados, todos los días, los padres de Angie, han estado investigando, dónde está su hija, por eso, recién ahora, sabemos los resultados, y los resultados, es que una titular, que se dedica, justamente a la trata de personas, haya dado este comunicado, o sea, han estado todo este tiempo, recabando, ellos mismos, las pruebas, y los indicios, para que una persona, que sabe de, cómo operan estas bandas, pueda emitir, ya una alerta, bueno, no hay información, sobre uno de los casos, que están sonando muchísimo, uno de los casos, más mediáticos, en Colombia, todas las personas, en Colombia, están queriendo saber, más sobre el caso, de Adriana Pinzón, yo les presenté, este caso, esta semana, que pasó, en Martes del Misterio, también, hablamos de este caso, el día lunes, porque hablamos, de que ya habían encontrado, a Adriana Pinzón, hay nueva información, con respecto, a, Jonathan Torres, muchas gracias, Silfarina, por tu super chat, gracias, entonces, les decía chicos, esta semana, estos días, han salido, no hay información, con respecto, a Jonathan Torres, la persona, que ha estado, bueno, que está acusada, de este caso, pero, algo que, se ha dicho, también, del caso, de, Adriana Pinzón, es que, las autoridades, están, detrás, de otras personas, que podrían haber participado, en este caso, así que, Jonathan Torres, no podría estar, o sea, puede que no haya estado, solo detrás del caso, si saben, eso es lo que, las autoridades, están investigando, en estos momentos, también, lo que salió, a la luz, esta semana, y es lo que, quiero hablarles yo, es que, un conocido, bueno, fue amigo, en un tiempo, de Jonathan Torres, salió a hablar, de Jonathan Torres, salió, a contar, cómo era él, cómo era, cuando trabajaba, porque, se acuerdan, cuando el abogado, yo les comenté, que el abogado, de Jonathan Torres, dijo que, su cliente, había estado, había sido parte, de la policía, francotirador, que más dijo, que había estado, en el grupo, de los explosivos, y que, necesitaba, que le hicieran pruebas, psicológicas, porque, era probable, que no lo pudiera, no sea imputable, en este caso, porque, podía tener problemas mentales, bueno, salió, un compañero, que trabajó, con Jonathan, dice que, pertenecía, a un grupo, llamado, escuadrón móvil, de carabineros, de la policía, ese, era un, un escuadrón, en el departamento, del Cauca, que dijo él, lo que pude, yo anotar, para hablarles, de la entrevista, que él dio, sobre, Jonathan, miren, él dijo lo siguiente, dijo que, primero, que, Jonathan, lo que había dicho, que, él era, francotirador, era mentira, que, los que trabajaban con él, dicen que, lo llegaban a conocer muy bien, porque trabajaban mucho, y todas las personas, que iban a este, a este grupo, eran por lo general, policías, que habían sido, castigados, o sea, como que, habían tenido un problema, con algún superior, y los mandaban allá, y ahí se conocieron, y dicen que trabajaban, muchísimas horas juntos, dormían, comían juntos, era un grupo, grande de personas, eran como 30 policías, que estaban en ese, en ese lugar, en ese recinto, entonces, cuenta que, este hombre, todos, todos los que trabajaban ahí, lo, lo tenían como mitómano, decían, ya lo veían, algo les contaba, y nadie le creía nada, entonces, el señor este, que estaba hablando, dijo, miren, él tenía una fama, de ser un mentiroso, de ser un mitómano, una vez, lo que dijo, que hizo que, inclusive, lo castigaran, fue que, se inventó, que tenía un hijo, y dijo, que su hijo, había tenido, un accidente de tránsito, en el llano, que es donde, vive este hombre, y que, había, perdido la vida, su hijo, y dice que todos, al principio, chicos, no lo, o sea, no le creían, porque él ya, venía mintiendo muchísimo, le cogían la mentira, a cada rato, entonces, cuando, comienza a contarles esto, ellos dijeron, tiene que ser otra mentira, porque lo que él buscaba, era primero, que le dieran dinero, para ir hasta el llano, y enterrar a su hijo, y segundo, que le dieran permiso, para salir, del lugar, entonces, ellos no le creían, dicen que estaban todos, escuchando la historia, pero dice que de pronto, se recuerda claramente, cómo comenzó a llorar, dice que lloraba, pero, con, con una locura, y que, a pesar de que ellos sabían, que era muy mentiroso, verlo llorar, de esa manera, hizo que todas las personas, que estaban ahí, se conmovieran, se sintieron tan mal, y hasta se pusieron, a reunir dinero, para que él viajara, hasta el llano, y resolviera el problema, con su hijo, ¿no? le diera a Cristiana, sepultura, porque decían, estamos pensando mal, si puede ser mentira, puede ser un mentiroso, pero en esta ocasión, ¿quién va a mentir, con un hijo? decían así, entonces, le dan permiso, para que se fuera, y dicen, y dicen que, cuando se va, el mayor, el que, el que estaba en, a cargo de este grupo, de 30 policías, se quedó con esa duda, porque nuevamente, todos lo conocían, por ser un mentiroso, entonces, el mayor dice que, llamó a un, a un compañero, que tenía la policía, de tránsito, de, del departamento, donde este hombre vivía, donde Jonathan Torres vivía, y llama a este lugar, entonces pregunta, ha habido un accidente, mira, a sacar la información, y los de allá, les dicen, no, para nada, no hemos tenido nada, 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 ni un accidente, entonces, en ese momento, supieron que, este hombre, era un mentiroso, que no le importaba, inventarse hijos, e historias, con tal de aprovecharse, de la gente, de sacar siempre ventaja, entonces, recuerda también, que por eso, es que tuvo un problema, un problema disciplinario, porque se le abrió una investigación, a partir de esto, de esto que él hizo, el mayor se enojó muchísimo, porque lo engañó, y de ahí, dice que, que ese es uno de los, de los, de las razones, por las que este hombre, al final, terminó, saliendo, de la policía, por estas razones, porque tenía varios, ¿cómo se dice? varios reportes disciplinarios, ¿qué más contó, en su declaración, esta persona, y varios amigos, que conocieron a Jonathan, dice que, a Jonathan le gustaba muchísimo, el dinero, dice que, a él le gustaba, salir con mujeres, y se les comenzaba, a inventar historias, a las mujeres, para sacarles dinero, les decía, para hacer negocios, siempre, él se presentaba, como si tuviera mucho dinero, se compraba cadenas de oro, así, para que, creyeran ellas, que él tenía dinero, y embaucarlas, e inclusive, cuenta que, una subintendente, que tenía esposo, este hombre, la sedujo, a esta señora, y, y ahí, ahí tuvieron un grave problema, y, bueno, que, también, él enamoraba, a mujeres, del lugar, dice que, todos se quedaban sorprendidos, porque, no es que fuera un hombre atractivo, pero, todos sabían que tenía mucha, o sea, mucho poder de convencimiento, mucha labia, y dice que, las enredaba, y todo era, con la intención, de sacarles dinero, ya, de que, les decía, saquen un crédito, para hacer, para poner este, este negocio, y ellas lo hacían, y luego, él las dejaba, ahí embaucadas, también, una vez, dice que contó que, en Popayán, este hombre, dice que, convenció a unas personas, para que, les dejaran, escuchen bien, les dejaran probar, un carro, que él tenía, o sea, que él quería, supuestamente, comprar, y les dijo a estas personas, déjenme probar el carro, y apenas salga el crédito, yo les voy a comprar el carro, y dice que, los envolvía, de tal manera, que era como que, todos los compañeros decían, no creo que esta gente, vaya a creer eso, y les vayan a dar el carro, lograba eso, les dieron el carro, y dice que, él se desapareció, los dejó, sí, nunca les pagó, y luego, estas personas, por supuesto, pusieron una denuncia, por robo, entonces, así, de esta magnitud, este hombre, ha ido acumulando, varios delitos, a lo largo de sus años, también decía que, que, él, no cree, que, lo que dice el abogado, de Jonathan Torres, es cierto, tiene problemas mentales, que eso es mentira, inclusive dice, estoy casi seguro, que, este hombre, hasta su propio abogado, la ha mentido, porque, primero, el abogado salió diciendo, que, él era un, francotirador, dice, él no era francotirador, dice, que era, el grupo de los anti explosivos, tampoco, dice, lo que sí era, es cuando los conocí, él estaba en un grupo, que se dedicaba a entrenar, o sea, estaba en un, no era un grupo, era una clase, una clase, para entrenar, perros policías, para que los perros policías, detecten explosivos, eso sí, estuvo en la clase, pero, no es que, era un francotirador, era un, este, trabajaba en los pueblos anti explosivos, no, 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 y por eso, es que él dice, que cuando lo vio, en el, cuando vio las noticias, de, de este caso, del caso de, Adriana Pinzón, que estaba desaparecida, dice, lo primero que él hizo fue, y vio la cara de este hombre, él dijo, ay no, yo creo que este hombre, le hizo algo, a su cuñada, porque, lo conocemos muy bien, y sabemos lo que es capaz, o sea, él simplemente fue escalando, a lo largo de los años, cometiendo pequeños, delitos, hasta llegar, a este terrible, caso, que también, contó, este señor, dijo, que, en, los que, trabajaban con él, en este grupo, que les mencioné, de 30 policías, que estaban, como castigados, y estaban trabajando lejos, dicen que, este grupo de policías, comenzaron a tener, un poco de miedo, a Jonathan Torres, ¿por qué? porque sabían que era, una persona irritable, eso es lo que dijo, que era irritable, y que, por ejemplo, si algo le daba coraje, enseguida golpeaba las paredes, entonces, todos los que estaban ahí, que les tocaba dormir con él, porque eran como cuartos, y literas, dicen que tenían miedo, o sea, cuando se ponía así, enseguida, agarraban el fusil de él, y se lo escondían, y pidieron, en varias ocasiones, a sus superiores, que lo, lo sacaran del lugar, porque, no se sentían seguros, con él, entonces, eso también contó, como parte de, para ir conociendo, cómo era este hombre, antes, de, entrar a la familia Pinzón, recordemos que, él, entra a la familia, de Adriana Pinzón, porque, conoce, a la hermana menor, de Adriana, Pilar, dice que la conoce, en una veterinaria, él, en esa veterinaria, él, trabajaba como técnico, o sea, él, le cortaba, el pelito a los perros, las uñas, o sea, todo, todo lo que tiene que ver, con, con grooming, y, Pilar, era veterinaria, de ese lugar, entonces, ahí se conocieron, se enamoraron, hace seis años atrás, recién, de una relación, recientemente, se habían puesto, un negocio, ellos mismos, un negocio, que, el capital, de ese negocio, lo puso, la hermana, o sea, Adriana Pinzón, la, hoy, desaparecida, Adriana Pinzón, le pone, le pone el negocio, junto con su hermana, y él, como quien dice, vino a trabajar, a este negocio, y miren, ahora, está acusado, de, la desaparición, y de haber terminado, con la vida, de Adriana, aún, no se sabe, el móvil, se acuerdan, que, el día, lunes, que hablé, de este caso, muchos de ustedes, en los comentarios, me decían, Vane, habla del seguro, habla del seguro, hay un seguro, de aparentemente, 300 millones de pesos, y yo le dije, sí, lo que pasa, es que, no me metí mucho, a eso del seguro, es porque, las autoridades, han dicho, que descartan, lo del seguro, pero luego, otra vez, está mencionando, lo del seguro, por parte, de las mismas autoridades, entonces, de la fiscalía, entonces, tenemos que esperar, a que llegue el juicio, para que, para ver, cuál es la jugada, de la fiscalía, qué es lo que ellos, están investigando, pero, voy a hablarles del seguro, aparentemente, hay un seguro, esto no está confirmado, pero aparentemente, hay un seguro, de 300 millones de pesos, y que, estaría a nombre, de un familiar, no estaría a nombre, de este hombre, Jonathan Torres, sino un familiar, no se sabe, qué familiar, no se sabe, si son las hermanas, si es el papá, de Adriana, pero es un familiar, entonces, por ahí, las autoridades, están investigando, muy bien, porque quieren estar seguros, que la única persona, que está detrás, de este caso, que sea, el autor intelectual, y material, sea este hombre, para estar seguros, tienen que, recabar mucha información, por ejemplo, llamadas telefónicas, mensajes de texto, y como les dije, ver cualquier posible justificación, para un móvil, entonces, ¿podría ser el móvil económico? Podría ser el móvil económico. ¿Qué más dijo, bueno, se dijo, en esta entrevista, de esta persona, que conoció a Jonathan Torres, es que, este hombre, siempre, estaba endeudado, siempre, dicen que ellos no sabían, por qué, nunca tenía plata, si, tenía su, ¿cómo es? su sueldo, todos tenían su, les llegaba el sueldo, a todos, y a él, le llegaba el sueldo, y ya no tenía dinero, entonces, siempre andaba pidiendo, plata, o sea, dinero prestado, compraba, dice que cosas, las fiaba, y, miren, miren lo que hacía, dice, fiaba algo, luego, vendía lo que había fiado, y nunca le pagaba, al dueño, o sea, a la persona que le fió, de esa manera, él, operaba, y lo conocían, como operaban, en este lugar, entonces, y todo lo hacía, era para comprarse, como les digo, ropa, para, como que aparentar, que tenía dinero, y conquistar a mujeres, para, nuevamente, sacarles dinero, también a esas mujeres, para que ellas vieran, que tenía dinero, y, salirán con él, y confiaran en él, y ellas le dieran el dinero, para, supuestamente, invertir, entonces, este señor, que conoció, a Jonathan Torres, dice, que él, sí, cree, dijo, yo sí creo, que, este hombre, está detrás, de este caso, o sea, él, lo cree capaz, Jonathan Torres, sigue manteniéndose, en la historia, de que él, es, inocente, de que él, no tiene nada, que ver con este caso, pero las autoridades, tienen las pruebas, necesarias, para mantenerlo, retenido, el abogado, dijo que, hace unos días atrás, en una entrevista, el abogado, Jimmy Narváez, dijo, no creo, que la fiscalía, tenga las pruebas, necesarias, para llevarlo, a juicio, así que, yo creo, que debería, darnos un acuerdo, ya, pero la fiscalía, parece, que está recabando, las pruebas necesarias, para llevar el juicio, yo creo, que si van a ir a juicio, saben, honestamente, es, a ver, qué opinan ustedes, de este caso, y ahora, nos vamos, con el último caso, que si es un caso nuevo, chicos, a ver, vamos a activar, el chat, activamos el chat, gracias, Sil, por ese super chat, Graciela, dice, le gustaba, vivir, a costillas, de otros, Liliana, nos manda saludos, desde Texas, un besito, Liliana, Daniela Santos, dice, yo también creo, que él es culpable, todo apunta a él, qué descarado, de verdad, y cuando, lo atraparon, no sé, si ustedes vieron, el video, tuve que haberlo bajado, para que ustedes, vieran el video, él se agarraba, las manos así, una psicóloga, luego, habló, de la actitud de él, de cómo miraba, decía, que la mirada, mostraba mucho, mucho, mucha ira, mucho odio, y frustración, él estaba frustrado, porque no hizo las cosas bien, porque lo atraparon, y esto de aquí, era la ansiedad, que él tenía, entonces, eso de ahí, bueno, es lo que esta, psicóloga, hablaba del día, que arrestaron a este hombre, no olvides, dice, qué lástima, tan joven, Adriana, tan joven, y bueno, afortunadamente, las autoridades, se están moviendo, muy rápido, y cada día, cada, o sea, en este caso, yo sí puedo decirles, que, cada día, se tiene nuevos indicios, nuevos indicios, entonces, de esta manera, deberían resolverse, todos los casos, ¿saben? Que las autoridades, pidan cámaras de seguridad, hagan automáticamente, este, análisis de las llamadas, que eso es lo que deben de hacer, porque las autoridades, cuando pasa un caso, dejan que pasen semanas, meses, sin pedir cámaras de seguridad, cuando ya las van a pedir, ya se han borrado las pruebas, entonces, ahí uno se da cuenta, de que no quieren trabajar, pero en este caso, la fiscal que está, o el fiscal que está detrás de este caso, sí está haciendo muy bien su trabajo, por lo menos hasta ahorita, va bien. Gracias Daniela Santos, por este super chat, muchísimas gracias. Melanie Gutiérrez dice, ay no vane, qué tristeza, él se escuchaba, como que también era violento. Ajá. Un besito para Paulina, que nos escribe desde Quito, es la capital de mi lindo Ecuador. Jenny dice, no hay que confiar, ni en nuestra propia sombra. Imagínense, hacerle eso, a una persona, que le da, la oportunidad, de trabajar, una persona, que le abre las puertas, de la casa, que lo querían, porque ella mismo dice, o sea la hermana mayor, dice lo queríamos como, otro miembro más de la familia, o sea como un hermano, porque el papá de ellas, de las tres chicas, de las tres mujeres, lo veía a Jonathan Torres, como el hijo que nunca tuvo. Entonces era, era muy querido. Y ahora último, tuvieron problemas, pero era porque se enteraron, que este hombre, estaba mintiéndole a Pilar, a su esposo. Paola dice, eso mismo pienso, que por qué las autoridades, esperan tanto, para revisar cámaras. Exacto, o sea, vemos que, hay fiscales, que no hacen su trabajo, que simplemente, a lo que se dedican a hacer es, ok, me llega un caso, lo primero que voy a hacer es, a ver, ¿qué hace la víctima? Cuéntame, ¿a qué se dedica? Porque en su mente, ellos quieren crear, una idea, de que, la víctima, fue culpable, lo que le pasó. Y eso, mandarlo a la ciudadanía, para que nosotros, como ciudadanos, digamos, ay, ok, porque así están acostumbrados. Si ustedes, revisan casos de 1990, ese era el, el proceder, de esas autoridades, autoridades que siguen, estando en fiscalías. Pero gracias, a la gente nueva, la gente joven, que está llegando, que tiene otro proceder, otros valores, y que es una ola de cambio, ese grupo de personas, que es muy poca, lamentablemente, es la que sí investiga, y la que sí, por lo menos, muestran casos, y que demuestran que sí, se puede hacer un buen trabajo. Entonces, de que se puede hacer un buen trabajo, se puede hacer un buen trabajo. Lo que se tiene que hacer es, sacar a todas esas personas, que son malos elementos, porque son malos elementos. No es que no tienen, no es que no tienen, los recursos, porque los recursos están. Como cuando les conviene un caso, cuando el caso, está involucrado, una persona de poder, automáticamente, lo resuelven, así, en cuestión de horas. no es que no tengan recursos, los tienen, simplemente no quieren hacer sus trabajos. Y lo más fácil es, voy a hablar con la familia, y voy a usar todas las cosas que ellos me digan, para crear una imagen, de la víctima, para que, pensemos que, que haya, ella se lo buscó, él o ella, son culpables. Hay de, dice, hay mucho desinterés, a menos que sea de alto perfil. Exacto, hay de. Bendiciones para y también, Jenny. Majito, dice, un familiar mío es fiscal, pero ya nadie cree, y él dice que quiere cambiar el pensamiento, de miedo, o por dinero se vende. Eso es, miedo o por dinero. Creo que les voy a hablar de, un caso, la próxima semana, y vamos a tocar este tema, de los fiscales, en ese caso. Somos más de 700, fabulositos conectados, que bien, gracias chicas, por estar conectadas. Chicos, vámonos con el siguiente caso, porque, Dios mío, ya son las 10 y 20, y se, se me ha ido el tiempo volando. Vámonos con, con el último caso, el día de hoy. Este caso de aquí, me lo envió hace, o hace, seis días atrás, si no me equivoco. Un fabulosito, un chico. Gracias por enviarme, este caso, me lo puse a investigar, y quede sorprendido, o sea, comencé a investigarlos, desde el primer día, imaginándome que, estaba viendo la noticia, desde el primer día. Y, voy a irles contando a ustedes, de este caso, este caso, así, como, como si fuera el primer día, y vamos a ir, luego, sacando la información, que se ha ido revelando, en el último, en esta última semana. se trata, de, el caso, de, la niña, de nueve años de edad, Allison, es un caso, que, tocó el corazón, de muchísimas personas, como les mencioné, esta, pequeña niña, se llama, Allison, Noemi, Argueta, al principio, cuando, nos enteramos, de este caso, que ocurrió, el día, 8 de junio, de 2022, en, la, la Ampira, en Honduras, cuando, nos enteramos, de este caso, chicos, fue, de la siguiente manera, la familia, de la niña, salió, hablando, en una entrevista, fueron los medios, de comunicación, porque, el caso, era sorprendente, se vendió, el caso, como que, a la pequeñita, la había atacado, su mascota, un perro, pitbull, y que, lamentablemente, por las heridas, provocadas, por la mascota, de pitbull, la niñita, perdió su vida, así, es como, quiso, la familia, de la niña, pasar, pasar este caso, pero, ¿qué sucedió? Cuando, estaban, en el velorio, miren, ya la familia, la había preparado, para velarla, la metieron, en el ataúd, la fiscalía, llega al lugar, y dicen, a ver, a ver, a ver, ustedes, no van a tocar, el cuerpo de la niña, porque, tenemos que, investigar, ¿por qué, se tenía que investigar? Porque, la declaración, los testimonios, de los familiares, especialmente, el padre, que ustedes, están viendo a continuación, pues, les, no, ¿cómo les explico? No eran creíbles, eran, quedaban, había muchas dudas, sí, decíamos, a simple vista, una niña, fue atacada, por un pitbull, ha pasado, ¿de qué ha pasado? Ha pasado, han pasado con niños, han pasado con adultos, pero este caso, era diferente, cuando, se escucha el padre, dar su testimonio, él dice lo siguiente, él dice, que era el día, 8 de junio, de 2022, llega, a darle, el almuerzo, a su hija, la niña, dice, que normalmente, iba a la biblioteca, todos los días, a leer, él la llevaba, y dice, que le deja, la comida, y le dice, te llevo, a, a, ¿cómo es? a la biblioteca, pero justo ese día, estaba cayendo, una llovizna, en esa entrevista, que ustedes, están viendo a continuación, el padre, decía, que hay una llovizna, y mi hija, como era tan buena, tan responsable, tan linda persona, que ayudaba a su mamá, le dijo, me dijo a mí, no papá, ándate nomás, que tengo que ir a agarrar, la ropa, para que no se moje, porque está lloviendo, nada más, dame 20 lempiras, y yo me voy a ir, a la biblioteca después, así lo hizo, el señor la dejó, a su hija, dice que más o menos, la dejó 30 minutos, dice que por 30 minutos, de descuido, pasó este accidente, dice que, cuando llega, a, a la casa, fue porque, el tío de la niña, el tío materno, lo llamó, y le dijo, mira lo que está pasando, la niña, está sin vida, bueno le contó todo, lo que había visto, y dice que él, llega inmediatamente, cuando llega inmediatamente, dice que, ve a su hija, sin vida, dice que, la intentaba besar, a la hijita, llama a un doctor, el doctor llega, y le dice que no, no pueden hacer nada, la niña, se encontraba sin vida, pero aquí comienza, a dar detalles, detalles que, la verdad es que, fueron los que hicieron, como que, yo me estaba viendo, esta entrevista, y que fue justamente, el día del, del sepejo y la niña, y ustedes pueden ver, que estaba dando la entrevista, el señor, y atrás están hablando, la niña, ya este 8 de junio, el señor comienza, a decir, dar estos, los siguientes detalles, miren, primero dijo, que, la niña, tenía, la cadena, del perro, la tenía enrollada, en su cuello, que tenía, unas mordidas, en el cuello, y, en esa misma entrevista, dijo, ah, el perro, tenía, seis meses de edad, seis meses, ustedes dirán, ok, vamos a ver el perro, cuando yo vi, yo dije, seis meses, yo dije, a ver, quiero ver el perro, como es, ya les voy a mostrar, la foto del perro, esperen un momentico chicos, por aquí, la tengo, no, ese no es el perro, por si acaso, esa es una imagen, que se, que, la, la subieron, pero no, ese no es el perro, este es el perrito, miren, ese es el perrito, si, seis mesesitos, tenía el perrito, tiene el perrito, no era un perro grande, como que hicieron, bueno, en este caso, este señor, dar a entender, de que, no, era un perro chiquito, ustedes lo pudieron ver, un cachorro, ok, él da, esto, este, esta información, dice que, viene, el doctor, le dice que su hija está sin vida, proceden a velarla, ya la iban a enterrar, llega la fiscalía, y dice, no, vamos a analizar el cuerpo, seguramente, alguien dio aviso, a la policía, de estas, tuvo que haber escuchado, estas declaraciones, y dijo, aquí hay algo raro, esto no está bien, ¿por qué? porque en esa misma entrevista, es más, voy a poner la entrevista, para que ustedes puedan escuchar, porque no se toque, vean, hice un extracto, no puse toda, porque es, es, es larga, ¿qué ha gustado? realmente, una prueba, dura, dura, para la familia, dura, para, para mí, como padre, de, de Naomi, fue el día de ayer, realmente, no lo esperaba, mi hija, una niña, súper obediente, hasta el día de hoy, yo me siento orgullosa, de ella, durante nueve años, de edad que ella tiene, fue, mi tesoro, y ayer la descuide, treinta, treinta minutos, y fue para que sucediera, la desganza, yo, la, la, la chupé, la, la, la abc, pero, le vi el cuello destrozado, llamé a, a mi amigo, el doctor, para que nos pudiera atender, y nos pudiera auxiliar, pero, era demasiado tarde, como le digo, es difícil, es difícil, pero, en estos momentos, yo le, le prometí a mi hija, le prometí a Dios, eh, aceptar la voluntad, la voluntad de Dios, es esa, y, yo no le pido a Diosito, que nos dé fortaleza, como familia. Ok, ahí ustedes, pues, dieron, escuchar, al señor, eh, dando todos los detalles, en una forma tan serena, tranquila, especificaba todo, decía la hora, exactamente, dijo, me llamó, mi cuñado, a las 3 y 23, dijo, para decirme, que mi hija, eh, había estado, había tenido un accidente, eh, habló, maravillas de la niña, decía, era una niña obediente, linda, estudiosa, dio tantos detalles, es que era como que, ok, pero, más de los detalles, del evento, no dio, lo que dijo, fue al final, que algo que, no lo puse ahí, porque me pareció, eh, terrible, fue que, el señor, había golpeado, dice que una vez, una vez que vio al perrito, dice que lo comenzó a golpear, y que, pensó que, de, tanto golpearlo, el perrito se, se murió, ya, pero dice que cuando llegó la fiscalía, el perrito, estaba vivo, dice él, dice, no sé si un demonio se le metió al perrito, dijo él, este, pero, estaba vivo otra vez, y se lo llevaron, han salido personas, a, a hablar justamente, personas que, que saben del comportamiento, de los animales, específicamente, que trabajan con pitbull, y han dicho, a ver, hay una, una mala, hay una, una mala concepción, sobre el comportamiento, de los animales, estos animalitos, de aquí, como todo animalito, si ustedes entrenan, un animal para ser violento, para atacar, lo va a hacer, inclusive un chihuahua, lo va a hacer, pero, no es que está en su naturaleza, hacer así, son perritos, que fueron entrenados, para ser violentos, que ciertas personas, sin escrúpulos, lo hacen, pero en este caso, el perrito, en este perrito de aquí, que lo, lo han analizado, lo han, le han estudiado la personalidad, es un perrito tranquilito, chicas, ya, por eso es que este caso, llamó muchísimo la atención, porque, comenzaron a, a estudiar al animalito, el comportamiento de esta, de este, de este animalito, y dijeron que era tranquilo, dulce, estaba muy herido, ese día, y no se podía defender, no podía contar nada, porque, no puede hablar, no puede decir nada, y, hace, seis días atrás, o una semana atrás, ya prácticamente, eh, sale, los informes, preliminares, preliminares, repito, aún no hay un informe oficial, pero son, preliminares, de la autopsia, de la niña, y, ¿qué es lo que ha llamado muchísimo la atención, y por lo que, ustedes me escribieron, para que presentara, este caso, aquí, y les contara, es que, primero, la niña, no, 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 tenía mordidas de pitbull, no tenía mordidas de pitbull, esto lo dice el informe, ¿qué más dice el informe? Que tenía, efectivamente, en el cuello, sí tenía heridas, pero eran heridas, de alma blanca, y, que, la niña presentaba, o sea, la niña había sido ultrajada, pero era, eh, eran, eh, ¿cómo se dice? pruebas, no, era una prueba de que, esto era algo sistemático, o sea, desde hace tiempo, la niña venía siendo ultrajada, por alguien, ahora, te tiene que investigar, ¿quién es? ¿quién es? ese alguien, ¿quién es ese alguien? El padre, de la niña, así mismo, después de, de que, las redes sociales, se enteran, de esta nueva información, y, porque al principio, todo el mundo era, hablando mal del perrito, era, así, ¿cómo es posible? Ese perrito, había sido sacrificado, esas cosas decían, pero, al saber, están, estos nuevos datos, todo el mundo se acaba sorprendido, es como que, ¿qué? ¿en serio? y, ¿saben lo que más sorprende, chicos? ¿qué? ¿qué es lo que yo hice? Lo que yo hice, fue, voy a ver, qué es lo que dice, la familia, qué es lo que dice, este padre, que tan preocupado, que ustedes ven aquí, como padres, si a mí me dicen, alguien viene, me dice, ¿saben qué señora? Su hija, tenga, su hija, en el informe preliminar, dice, que ha sido ultrajada, oigan, yo veo esto, y yo, primero que digo es, investiguen, investiguen, o sea, ¿no fue el perrito? No, yo no me voy a centrar en que fue el perrito, quiero saber, ¿quién hizo esto a mi hija? Eso es lo que yo haría, o lo que, toda persona normal haría, pero, lo que ha dicho, el padre, y la familia, sobre todo el padre, es que él, se mantiene, en que fue el perro, esa es su última declaración, entonces, la presidenta, de Honduras, doctores que trabajan, para la protección infantil, han salido a hablar, y han dicho, lamentablemente, estos casos se ven así, hay encubrimiento familiar, cuando pasan estas cosas, pero, eso no va a pasar, en este caso, el señor, en esta entrevista, él, al final de la entrevista, él dice, yo le pido, a la presidenta, Xiomara Castro, y a las autoridades, que, lancen una ley, para que, los perros, pitbull, de esta raza, sean, sean, eliminados, en Honduras, así dijo, yo después, de oír, esto, lo que le voy a decir, para terminar, esta transmisión, es, yo lo que espero, es que lancen una ley, para personas que, se aprovechan, de los niños, y sobre todo, si son, de su propia familia, que los encierren, lo que dijo, el, papá, del perrito, bueno, que le hagan, a las personas, que hacen esto, con los niños, vamos a ver, que dicen ustedes, chicos, en la sección, de comentarios, que veo que, escriben bastante, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Bárbara, dice, que maten al animal, el perro no, Sil, dice, si, se ve que es, un dulce cachorro, Luz, dice, está entre el padre, y el tío, no hay de otra, al enterrarla rápido, está raro, exacto, eso es lo que llamó, muchísimo la atención, es como que, rápido, pero, queremos que esto se acabe, Pinky Purple, dice, la mamá que dice, no ha dicho nada, la mamá no ha salido a hablar, Andrea dice, así se habla, Cristina dice, de cuándo es este caso, no, perdón, Cristian López, Cristian, este caso ocurrió, el día 8 de junio, de 2022, ya, pero, hace 21 días atrás, este caso fue, presentado como un caso, de que un perrito, Pitbull, había atacado a una niña, en su casa, y durante varias semanas, pues eso se cree, se creía, pero, conforme pasaron los días, eh, comenzaron a surgir sospechas, que apuntaban, a que la niña, había sido realmente, no atacada por un perrito, sino por una persona, y que esa persona, podría ser parte de la familia, eso es lo que se comenzó a sospechar, y, hace, seis días atrás, sale el informe, preliminar, entonces, de eso estamos hablando, y por eso es que, este caso, ha, resurgido, y ahora, la ciudadanía en Honduras, exigen, que se haga justicia, que se investigue, que se lleve a la persona, que le hizo esto, a la niña Allison, que se la lleve, ante la justicia, y que paguen, Fabi Aromas, dice, el papá Vane, no se ve dolido, Lizeth Gutiérrez, dice, el padre, no se ve agobiado, Kimberly, en Panamá, hace poco menos de un mes, una niña, ah mira, una niña perdió la vida, mano un pitbull, pero se comprobó, que fue el animal, pero algo, pero algo de descuido, es que es lo que digo, o sea, si se han visto casos, de así, como este, y por eso, cuando recién, se dio la noticia, se creyó, o sea, creímos en que esto, había sucedido, porque han pasado casos así, no solamente de niños, de personas adultas, hemos visto, que han sido atacadas, pero este caso es diferente, quiso ser pasado, de esta manera, pero no fue así, Blanca dice, podría traer el caso, de Esther López, a ver, déjame anotarlo aquí, de una vez, porque a veces, se me pasa, yo digo sí, y luego ya no, caso Esther López, Esther López, de España, para investigarlo, porque, pasó hace poquito, dice, listo Blanca, ya lo voy a investigar, ajá, es verdad Lady, eso es lo que están diciendo, ajá, Diana dice, el padre parece que se ríe, Paola dice, Dios, tantos casos, donde la familia, está involucrada, ya no se puede confiar, en nadie, bueno chicos, sí, este caso, la verdad, es que recién comienza, la familia, se sigue manteniendo, en que esto fue un accidente, provocado por el perro, pero, en este caso, ya no depende de la familia, que es lo que crea, aquí es la fiscalía, la que va a hacer su trabajo, y, y va a llevar, a quien tenga que llevar, ante la justicia, y ya yo les estaré diciendo, qué va a pasar con este caso, pero, hagámoslo sonar chicos, hagamos que este caso, tenga mucha presión, para que se investigue, hashtag, Alison, Argueta, bueno chicos, se me está, se me ha ido el tiempo, rápidamente, hoy día, he hablado mucho, gracias, no he podido leer, muchos de sus comentarios, a mí me gusta, siempre, estarlos leyendo a ustedes, pero los casitos, eran un poquito larguitos, Sil dice, podrías hacer el caso, del fiscal Nisman, en Argentina, ya estoy investigando, ese caso Sil, Noelia dice, como el caso de Asunta, ajá, que fueron los padres, así es, Diadi dice, Vane, ojalá los culpables, paguen, no deben quedar impunes, no deben quedar impunes, y por eso, tenemos que estar, ahí, atentos, Fabi dice, cuiden a sus hijos, no confíen en nadie, imagínense que, que la persona, que pudo haberle hecho esto, a la niña, sea parte de la propia familia, que sea justamente, la persona que debería cuidarla, un besito para Luna, que dice, que investiga el caso, de Caroline de España, uy, déjame ver, y Yoseline dice, no me leíste nunca, ya te leí Yoseline, mira, casi me leí yo, pero ya te leí, bueno chicos, aquí me están pidiendo, varios casos, los voy a dejar, así remarcados, para luego regresar, y ver esta transmisión, y anotar los casos, e investigarlos, y presentarlos, así, en transcurso de la semana, bueno chicos, muchísimas gracias, por haber estado, el día de hoy, Luna me pregunta, que qué pasó, con el caso de Devaney, mañana vamos a saber, qué va a pasar, con el caso de Devaney, tenemos la última información, que es que, si van a hacer la sumación, el día 30 de junio, o sea, mañana, entonces vamos a ver, qué pasa, y me imagino que el día viernes, vamos a traer esta información, porque, ya será mañana por la noche, que nos dará alguna nota, de este caso, Lady dice, que haya, imposible que haya sido el perrito, y la niña no tenía mordidas, exacto, y saben, que es lo que, ay, casi me olvido de decirles, sobre el perrito, cuando se lo llevan, y está afortunadamente con vida, yo espero que le hayan hecho, unas pruebas al perrito, para determinar, si él tenía, rastros de la niña, en su cuerpo, eso sería una prueba clave, para un juicio, bueno chicos, gracias en serio, por haber estado el día de hoy, Selena dice, descansen, y bendiciones a todos, yo también les mando, bendiciones a todos, les digo que descansen mucho, gracias por haberme acompañado, en esta transmisión, nos vemos mañana, si es que tenemos varios casos, y si no, dejamos acumular, para el día viernes, aunque no quiero acumularme tanto, porque, cuando me acumulo, miren, nos pasamos de la hora, entonces, si es que veo que hay mucha, mucha información, mañana nos vemos, en 24 7 con Vane Vane, muchísimas gracias nuevamente chicos, por haber estado el día de hoy, nos vemos, mañana, pasen bonito, cuídense, gracias, chao, sí, no, no,